Hey que onda que mi gente ahorita ya saben que mi nombre es Héctor de Belar chingado Ay Hector leal 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 Bloss Se arriba al norte chingado Ay Primero que nada quiero agradecerles a todas las personas que me felicitaron el sábado que fue mi cumpleaños Gracias a todos por sus buenos deseos siempre Espero de todo corazón que todo lo bueno que tu me deseas se te cuatriplique a ti Se te cumple y todo así bien bonito y bien padre Y pues bueno antes de que nos pongamos sentimentales y empezar a llorar ¿De que hay que hablar hoy o que? A mi una vez Si Ya como hay gente que se queja Eres una copia de Jacobo Bong y chiste chiste Ya vas en el 6 no mames en un mes vas a ir en el 180000 con 1349389720 Los chistes te los robas del facebook y del twitter Ya se te acabaron las ideas A ver a ver a ver a ver Esperate 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 wey Relaja la concha Vos que traes Alivian ese primo Desde el principio aclaré que estos videos los hacen ustedes Son ustedes los que escriben los chistes Yo agarro los que mas me gustan y ya Los vlogs son los domingos Los miércoles son de había una vez Así que no esten mamando con que ya se me acabaron las ideas Y que la chingada Aparte pues quien los entiende Ustedes son los que piden los había una vez Por eso los hago A ustedes lo que pidan Si quieren me encuero también Es más me quieren ver encuerado Me quieren ver encuerado Si Si Eh Que dijeron Niña sucia Niña sucia Pero bueno ya con todo lo anterior aclarado Comenzamos que no lo había una vez Seis Bueno Hola te amo Ay cuero gracias Te amo a hacer una encueta Te la amo desde Cuba Ja 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 Había una vez un señor que tenía hongos en los pies Y por nada del mundo se le quitaban Con un especialista tan chingón Pero tan chingón Que todo quitaba Y pues ya llega y le dice Ambe doctor es que traigo honguitos en los pies Y ya trate de todo Ya me puse de todo Y no se me quitan Mira le voy a decir algo muy fácil Para que se le quiten Lo único que tiene que hacer Es ir a tocar alguna puerta Y le van a gritar ¿Quién es? Y usted va a decir Honguitos en los pies Y va a salir corriendo Y listo Ah canijo ¿Seguro doctor? Si segurísimo El paciente le hace caso Y va y toca una puerta ¿Quién es? Honguitos en los pies Ja 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 Deja su casa todo apurado Obviamente a revisarse los pies Para ver si se curó ¿Verdad? Voy a revisar si ya se me quitaron los honguitos A ver a ver Sí El wey bien feliz Porque ya se curó Y de repente toca en su puerta No 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 Si grito ¿Quién es? Me van a decir honguitos en los pies Y me lo van a pegar No no ¿Qué rollo? Almorranas en el hoyo Ay no mames No hombre Monito salió peor Ahora tiene almorranas en el prestas Mi compadre Llega un cabrón con el padre Al confesionario Madre vengo a confesarme Claro que sí Juave María ¿Cuándo serás mío? A ver a ver pinche bisbal Quien se padrón no es por pendejo Ay ese bisbal Ese bisbal Nada más le falta aromada Ay chingado Está Manolo metiendo botellas vacías al refrigerador Y en eso llega Venancio y le pregunta Oye Manolo tío ¿Por qué estás metiendo tus botellas vacías ahí? Ay Venancio tío ¿Cómo serás tontos por si alguno de mis invitados no desea beber nada? Pues sí verdad ¿Cómo no lo había pensado antes? ¿Qué inteligente es este cabrón? ¿Ha de ser gallego? Pero bueno una pareja está en el doctor y de pronto Pues bueno ¿Qué les puedo decir? Les tengo dos noticias Una buena y una mala Ok doctor ¿Y cuál es la buena? La buena es que su señora está embarazada Felicidades Sí mi amor sí lo logramos lo logramos ¿Y cuál es la mala? La mala es que usted señor es estéril ¿Qué? ¿Eres una puta? Dale mano La maestra le pregunta a Jaimito A ver Jaimito ¿Qué quieres ser cuando seas grande? De grande me gustaría ser millonario maestra Para comprarme una puta y regalarle un yate Un avión, una mansión Llevármela de viaje Comprarle joyas y chingármela todos los días ¿Y tú Anita? Ay maestra pues a mí me gustaría ser la puta de Jaimito ¡A la pendeja mija! Desde chiquita bien abusada fíjate Fíjate Oye ¿Qué pasa si metes las manos a la estufa? Ay pues me calienta ¿Ves como si eres bien pinche puta? Pero ¡Pinche! ¡Oye! ¡Puta! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja! Va un gallego caminando por la calle cuando de pronto se encuentra Manolo y le dice Oye Manolo que te quiero hacer una adivinanza tío Oh joder tío claro que sí pregúntamelo verás que yo fui campeón De un torneo de adivinanzas hace mucho tío Vamos a ver si es cierto Si tú me adivináis cuántas cervezas tengo aquí te doy la 6 tío Pues muy fácil tío déjame pensarlo ¡Ja! 3-9 Dios 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 Padres güey ¿Cómo puede? Sí buenas tardes me da una orden de tacos por favor Señor este es un restaurante italiano Oh mamma mía que tonto soy Me da una ordine de tacos por favor ¡Éxito! No pues sí eh Chingo de diferencia eh ¿Eh? Llega un borracho tarde a su casa y toca la puerta ¿Y crees que te voy a dejar entrar maldito pelado borracho? Pero le traje unas flores a la mujer más hermosa del mundo Su mujer reflexiona verdad y pues ya le deja entrar y le dice ¡Ah cabrón! ¿Dónde están mis flores? ¡Ah cabrón! ¿Y la más guapa del mundo? ¿Dónde está? ¿Y mis 50 mil pesos? ¿Qué? ¿Me amarraron como puerco? Llega un gallego mamerto y adentro del supermercado se encuentra su amigo Toribio y le pregunta Oye mamerto que por qué vienes al supermercado encuerao tío Coño que no has visto el entreo de la entrada Zopenco Dice que 50% de descuento en pelota ¡Ay gallegos! ¡Ay gallegos gallegos! ¿Por qué diositos son tan inteligentes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Huerco cabrón! ¿Qué chingos haces fumando marihuana? Oh si usted me dijo que el que madroga Dios lo ayuda ¡El que madruga idiota! ¡El que madruga! Ah sí, pues sí, sí hay diferencias, sí, 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 sí hay, sí, sí Bueno ¿Qué onda profesora? ¿Qué hace? Mira alumno, son las 4 de la mañana, ¿qué pasó? Ah sí, mire, pues qué chingona usted dormida y uno aquí como pendejo haciendo su tarea, ¿verdad? Y ya por último el niño que le está haciendo preguntas a su papá y es de que Oye papi, ¿por qué mi hermano se llama? Oh sí, mi cielo Es que mira hijo, cuando tu mamá y yo lo estábamos haciendo, tu mamá empezó a gritar Oh sí, mi cielo, oh Ah bueno, ok, ¿y por qué mi otro hermano se llama más? Quiero más Ah hijo, pues agarra el pedo, cuando tu mamá y yo lo estábamos haciendo, tu mamá empezó a gritar Más, quiero más Ah, está bien Y de todo esto, ¿por qué tanta pregunta por el culo, no? ¿Qué le habrá estado gritando a la mamá cuando hicieron a este cabrón, eh? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¡El culo no! Bueno, hasta aquí los chingos del video de hoy Si te gustó este video, déjate un comentario acá abajo, si no ya sabes que también Dale like, dale a favoritos Róbalo en tu Facebook, en tu Twitter, en MySpace, en Google+, en todos lados Y a todas tus redes sociales, y a todos tus amigos Pero pégaselo, pégaselo, pégaselo Y suscríbanse al botón de acá abajo, como en la esquinita de acá también, eh Este es el segundo video del tercer aniversario de Héctor Live Vlogs En serio, que muchísimas gracias por estar aquí Gracias para todos los que están aquí, gracias a todos los viejos Bienvenidos a todos los nuevos Gracias por estar aquí, se los juro que no se van a arrepentir Aquí quédense, tráguense a todos sus amigos Díganle a que se suscriban, rólenlos Eso me ayuda a mí para crecer Y crecemos todos juntos como comunidad Acuérdense Quiero recordarles que ya estoy haciendo nuevas canciones Ya saqué una nueva canción que les dejo aquí abajo Para que la chequen en SoundCloud Pronto lo van a poder descargar Y pues ya que todos ya entraron a la escuela Si me quieren llevar a dar una conferencia A su escuela, a su preparatoria, a su universidad Aquí te dejo mi correo para que me contacten Para dar conferencias, para dar pláticas motivacionales Para lo que sea, ahí voy a estar Los quiero mucho Y pues hasta aquí ya este video Así que cuídense mucho mi gente bonita Que Diosito me los bendiga Les doy lo mejor de los éxitos Ya saben que mi nombre es Héctor Leal Y recuerda que la humildad es la base del éxito Bye